¿Qué hace Dios cuando los justos claman a él? Dios responde al clamor de los justos, nos dice la Biblia. Y responde de distintas maneras. No siempre los hombres pueden entender toda la manera en que Dios actúa, la forma en que Dios responde. Pero al final se podrá ver, se podrá apreciar de que ninguna oración pasó desapercibida y que Dios las tuvo atesoradas en cuenta. El tema que vamos a considerar en este momento es respuestas divinas al clamor de los justos. En esta serie que estamos estudiando de las trompetas del Apocalipsis, ya vimos en un tema anterior el lugar que ocupan en el Apocalipsis esas trompetas. Pero ahora corresponde hablar del propósito de las trompetas del Apocalipsis. Y podemos decir ya que son, o que es, una respuesta divina al clamor de los justos. Dios, durante toda la historia, ha estado frenando, obstruyendo los intentos del diablo de imponer un cuerpo rebelde en toda la humanidad. Un imperio en rebelión contra Dios y contra la ley del cielo. Y los llamados a la guerra que nosotros encontramos en la Biblia, y también en el Apocalipsis en relación con las trompetas, tienen el propósito de impedir el dominio completo del príncipe de este mundo sobre la tierra. En primer lugar, tenemos que considerar las trompetas bajo un contexto bíblico más abarcante, más amplio, antes de ir directamente al objetivo de esas trompetas apocalípticas. Veamos las trompetas a la luz del gran conflicto entre Cristo y Satanás, que llena las páginas de la Biblia de una u otra manera. El intento del diablo fue, desde el principio, unir el mundo en un imperio rebelde. ¿Y qué haría Dios? ¿Cuál sería su propósito divino? Nosotros vemos que es unir un pueblo para revelar su gloria, para aquellos que quisieran ver, comprender el plan de Dios para salvar este mundo. El diablo intentaría entonces dispersar al pueblo de Dios para que este mundo se quede sin la revelación divina, sin poder apreciar el amor de Dios al salvar a los seres humanos. ¿Y entonces qué hace Dios? Dios busca dispersar el imperio de Satanás. ¿Cuál sería la metodología del diablo? ¿Cuál sería impulsar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la desobediencia? ¿Cuál sería el método divino para conservar su plan de revelar al mundo su plan de salvación? Llamar a ese pueblo, a quien el diablo engañó, al arrepentimiento y darle una nueva oportunidad. ¿Qué haría entonces el diablo? Una vez que el diablo buscase desviar al pueblo de Dios, llevarlo a la desobediencia, sabiendo de que Dios es consistente con sus leyes de amor y justicia, él pensaba que Dios desprotegería a ese pueblo, no podría bendecir a ese pueblo en la desobediencia, y entonces aprovecharía para levantar los ánimos de los imperios opresores más grandes para venir y destruir a ese pueblo y acabar con la revelación divina. ¿Pero qué iba a hacer Dios? Estamos diciendo esto que se cumplió en la historia bíblica. Iba a salvar un remanente y destruir a las naciones rebeldes. En esto consiste la gran lucha entre el bien y el mal, y entre Cristo y Satanás. Esa gran confrontación, ese gran conflicto que lleva siglos y milenios, pero que está pronto por terminar. La primera obstrucción divina la encontramos en la famosa torre de Babel. El Señor confundió su lenguaje cuando pensaban ellos que habían encontrado un lenguaje común y los dispersó. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. Babel significa confusión. Desde allí los esparció el Señor sobre la faz de la tierra entera. Génesis 11.9 Llama la atención que al final del mundo hay una segunda Babilonia, simbólica por supuesto, y que buscaría hacer lo mismo, juntar naciones, imperios, buscar establecer un imperio mundial, juntar las naciones, unir los pueblos, las religiones, en lo que hoy estamos conociendo bajo el término globalización. Un segundo aspecto que debemos considerar en el estudio de las trompetas para tratar de entender el propósito de las trompetas del Apocalipsis, siempre dentro de un contexto bíblico más amplio, es el pacto entre Dios y su pueblo. No podemos entender el propósito de las trompetas del Apocalipsis si no comprendemos que hay un pacto de por medio entre Dios y su pueblo. Dios llamó a Abraham, Génesis 12, versículos 1 al 3, y le dijo, Acá nosotros podemos ver la fórmula básica de bendición. Bendecir a los que bendicen al pueblo de Dios y maldecir a los que maldicen a ese pueblo. Y en eso iban a consistir las trompetas apocalípticas. Las trompetas del Apocalipsis son maldiciones. Ayes, se traduce la expresión griega. Contra los que maldicen al pueblo de Dios. Son maldiciones, castigos, dolor o hay para los que maldicen al pueblo de Dios. Dios prometió a Israel bendición, pero bajo obediencia. No podemos nosotros pretender la bendición de Dios sin obediencia. Dice Deuteronomio 28, versículo 1, Si obedeces plenamente al Señor tu Dios y guardas todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y hace una lista. Luego en el capítulo 28, en el versículo 7, dice Dios, dice Moisés, El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Así que Dios se encargaría de derrotar a los enemigos de su pueblo en ese pacto, en esa relación que tendría con él. Habría bendición también bajo arrepentimiento si es que habían sufrido los castigos de Dios a causa de la desobediencia. En Deuteronomio 30, versículo 3, dice, Entonces el Señor te traerá de vuelta y te juntará de nuevo de todas las naciones a las que te habrá dispersado. Acá vemos nosotros que hay bendición en el juntarse en el caso del pueblo de Dios para obedecer su ley. Y hay maldición en la dispersión a causa de la desobediencia. Después dice el versículo 7 de Deuteronomio, El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos que te odian y persiguen. Maldeciré a los que te maldigan, dijo Dios a Abraham, y en relación con una promesa que se iba a cumplir también para con sus descendientes. Vamos al pequeño apocalipsis de Isaías que va de los capítulos 24 al 27, y en el último capítulo de ese pequeño Isaías, encontramos que el profeta habla de un segundo éxodo. El primero fue de Egipto, ahora se refiere a Asiria, y dice, En aquel día sonará una gran trompeta, y los que se perdieron en la tierra de Asiria, y los que fueron esparcidos en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Una gran trompeta de libertad, de retorno, de bendición, que sólo podía cumplirse bajo arrepentimiento. Y en la nueva dispensación eso se proyecta a la época de la resurrección de todos los muertos, cuando la verdadera montaña de Sion, la verdadera Jerusalén, la que está en el cielo, acogerá a los atribulados de Israel que se habían perdido, y podrán morar eternamente en esa ciudad eterna, donde Dios es el Rey, donde su Hijo será coronado. Vemos aquí palabras significativas, castigo, reunión, redención, involucrados en la palabra trompeta. Veamos ahora dentro del Apocalipsis, el propósito de las trompetas. Las trompetas serían una respuesta al clamor del pueblo de Dios. Clama Dios, claman el pueblo de Dios a su Señor en el cielo por las tribulaciones que debe padecer en la tierra. Y Dios responde a ese clamor. Veamos, Éxodo 2, versículo 23. Ellos, los israelitas en la cautividad egipcia, gemían a causa de su esclavitud y clamaron, y su clamor por ayuda subió hasta Dios. Ese clamor no pasó desapercibido por el cielo, llegó hasta Dios. Y Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto. El versículo 24. ¿Qué pacto? El pacto que había hecho con Abraham de bendecir a los que los bendecían y maldecir a los que los maldecían. Llega ese clamor a Dios. Dios escucha. Y en esos antropomorfismos que encontramos en la Biblia, adaptaciones divinas al lenguaje humano, se representa a Dios como acordándose, como si Dios no escuchase. A veces pareciera que Dios no escucha el clamor de los justos, pero sí escucha. Espera un tiempo. Espera el momento que Él sabe mejor. Y entonces se interviene. Y para los que lo contemplan, Dios se acordó de nosotros. Se acordó del pacto, de la promesa que había hecho en este caso a Abraham de bendecir a los que bendijesen al pueblo de Dios y maldecir a los que los maldijesen. Y le suscitó un libertador, Moisés. Dios miró a los israelitas y se compadeció de ellos. Los tuvo en consideración, Éxodo 25. Y produjo una tremenda liberación. Una liberación mediante plagas. Ahora recordemos, Apocalipsis 9.20 nos dice que las trompetas pueden ser interpretadas también no solo como castigos y juicios, sino también como plagas. Cuando vamos a la historia del libro de los jueces, allí encontramos que el pueblo clamó al Señor. Ellos clamaron al Señor por ayuda. Jueces 6, versículo 6. ¿Y cómo respondió Dios? Fue mediante sonidos de trompeta de guerra. Con 300 hombres que sonaron la trompeta, ellos libraron la batalla. Dios escuchó el sonido de la trompeta, la fe de esos 300, el clamor del pueblo de Dios, y dio la victoria. Y los libró de sus enemigos que venían y los diezmaban, cosechándoles todo lo que plantaban y produciendo hambruna en medio de Israel. Más tarde, vemos que otra vez Dios responde a través de ejércitos, suscitó al rey Saúl, le dio las oportunidades a este rey para convertirse realmente, pero este rey no era de inclinación religiosa y se vio después una consecuencia negativa. Tuvo que ser descartado del reinado. Pero en su primer momento obró bien y dice 1 Samuel 9, 16, Él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. He mirado a mi pueblo porque su clamor llegó hasta mí. Así que Dios responde con ejércitos también para proteger a su pueblo. Vamos a la época del rey Ezequías. Nos dice 2 Crónicas 32, 20 e Isaías 37, 36, que el rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron en oración al cielo. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del ejército de Asiria. Habían venido para tomar la ciudad de Jerusalén y destruir el reino de Israel. Y ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Quiero decirte, querido amigo, que me estás escuchando, que hoy nosotros también tenemos un libertador. Se llama Cristo Jesús. Él nos libra en primer lugar de nuestros pecados, que es lo que más puede atormentar el alma sincera de quien quiere estar en armonía y en paz con Dios. Y nos dio ese libertador para que pudiéramos recurrir a Él para el oportuno socorro. En el quinto sello, vemos en el Apocalipsis que los mártires que murieron bajo el poder de Roma en la Edad Media clamaban a gran voz bajo el altar. Clamaban a gran voz. Habían ya muertos. Su clamor había llegado al altar. Y en el Apocalipsis vemos que el altar y las trompetas están juntas. La intercesión del altar y las trompetas lo vemos en el capítulo 8. Y así que ellos clamaban bajo el altar. ¿Y qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor, Santo, Soberano y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Vamos al séptimo sello, Apocalipsis 8, versículos 2 al 5. Ví los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró ante el altar. Y le fue dado mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro delante del trono. Vemos que hay un clamor del pueblo de Dios. Los mártires claman a Dios y Dios responde desde el altar a sus oraciones, a ese clamor. Y se añade la justicia de Cristo representada por ese perfume, ese incienso que asciende a Dios con las oraciones de los que claman. Y junto a ello están las siete trompetas que son las respuestas parciales de Dios a ese clamor. Porque la respuesta total, completa, absoluta se dará en el fin del mundo cuando las cuentas se cierren o se abran desde otra perspectiva y se analicen los hechos humanos y Dios dé el pago a cada cual. ¿Y qué es lo que dice entonces el versículo 5? Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Lo que nos muestra que el quinto sello, el séptimo sello, abarca desde Apocalipsis 8, versículo 1 hasta el versículo 5. En el Apocalipsis, Cristo se revela a sí mismo como el libertador de su pueblo durante la era cristiana. ¿Y cómo lo hace? Al destruir al imperio opresor o al frenar su actividad por un tiempo hasta su destrucción final. Nos dice Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Con justicia juzga y hace guerra. Los ejércitos del cielo le seguían. La séptima y última trompeta es definitiva y será tocada por un ejército de ángeles que librarán la batalla final con los poderes mancomunados de la tierra. Y dice allí que Cristo liberará a su pueblo. Nos librará de nuevo. Así en el fin del mundo con su ejército celestial. En la séptima y última trompeta de esa trompeta habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Todos seremos transformados a la trompeta final. Todos los justos, entre los cuales se incluía el apóstol Pablo. Porque la trompeta sonará. Trompeta de liberación. Se vencerá el principal enemigo que es la muerte. Se vencerá definitivamente aquel que pensaba que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Nos dice Hebreos en el capítulo 2. Y todas las naciones de la tierra se lamentarán, dijo Jesús en Mateo 24. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo al otro. Mateo 24, versículos 30 al 31. Vemos así que la última trompeta de liberación sería la séptima y última sería la venida de Cristo para librar la batalla final y rescatar a su pueblo. Un cuarto aspecto y ahora dentro del Apocalipsis también es que las trompetas tienen el propósito de aliviar y terminar con la tribulación. Dios intervenía en lo pasado al considerar la historia bíblica lo podemos confirmar. Intervenía vez tras vez en el antiguo Israel para librar a su pueblo de imperios opresores. A veces permitió que sufrieran la crueldad de los enemigos para que comprendiesen cuánto mejor les iba con el Dios del cielo. Egipto causó dolor, angustia, tribulación mediante la esclavitud. Asiria se llevó cautivos a muchos del norte de Israel. Babilonia también produjo una gran tribulación al llevar cautivos a los judíos y en el caso de la prueba de los tres valientes hebreos fue claro que buscó destruirlos. Pero Dios intervino y los salvó. Medo Persia trajo cierta liberación al pueblo de Israel pero después los judíos estuvieron a punto de ser destruidos pero Dios intervino a través de Esther. Esos grandes imperios causaron tribulaciones y todos los imperios del mundo tuvieron su oportunidad para revelar su verdadero carácter. En el momento crítico Dios intervino y salvó a su pueblo. Por eso Daniel al explicarle al rey Nabucodonosor esa estatua de los imperios de las naciones futuras él se preguntó más de una vez cómo haría Dios para proteger a su pueblo en los siguientes imperios que iban a venir hasta que Dios triunfase o reinase o decidiese intervenir para siempre en los asuntos humanos y se acabase con el dominio del mal. Quedaba una pregunta en la nueva dispensación la cristiana. ¿Cómo iba el Señor a liberar a su pueblo en la era cristiana del último imperio opresor según la profecía de Daniel el imperio romano? Una orientación tal faltaba hasta que Dios se la dio a su apóstol en el Apocalipsis. En las visiones de Daniel el último imperio es Roma. Nos comenta Helena de Juárez en el libro Conflicto de los Siglos que la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos de Apocalipsis 13 empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás de Apocalipsis 12 9 Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el imperio romano en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. La primera tribulación cristiana de la cual habla el Apocalipsis fue producido por Roma pagana. En el Apocalipsis las trompetas son siete juicios contra Roma. el último imperio que persigue al pueblo de Dios en tres fases y momentos diferentes. Y eso es lo que vamos a ir viendo en nuestro estudio de las trompetas. En efecto Roma produce tres tribulaciones apocalípticas. La primera la produjo Roma pagana. La segunda la produjo el sacro imperio romano que destruyó la vida de millones de personas. fue peor fue más cruel que la Roma pagana como es reconocido aún por autores católicos. Y luego vendría la tribulación final que se produciría por la unión global cívico-religiosa bajo el liderazgo papal. Y eso es lo que estamos viendo admirablemente y hemos considerado en otros temas porque se está conformando la gran Babilonia de los últimos días y el liderazgo de Roma está emergiendo otra vez política religiosa y socialmente. La primera tribulación la produjo Roma pagana. El apóstol Juan se refirió a esa tribulación en su primera visión capítulo 1 versículo 9 Yo Juan vuestro hermano dijo y copartícipe en la tribulación. Él estaba participando de la tribulación que estaba afectando a muchos cristianos que morían bajo la opresión del imperio romano. Él no estaba tomando vacaciones en la isla de Patmos allí mandaban los peores criminales y había sido perseguido anteriormente también. Así que él dice yo soy vuestro hermano y copartícipe en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En otras palabras esta tribulación como las otras dos que faltarían que vendrían en el futuro se produce por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Si hay algo que despierta la ira de Satanás es la palabra de Dios y por eso aquellos que asumen la palabra de Dios conocerán las palabras del apóstol Pablo que dijo todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero Cristo la sufrió los apóstoles la sufrieron los primeros cristianos sufrieron la tribulación y les espera una gran corona de la vida. La palabra de Dios encontramos términos claves acá. La tribulación la paciencia el testimonio de Jesús estos son aspectos claves que se repiten en las tres tribulaciones apocalípticas que aunque no se mencionan como tribulación una tribulación dos y tribulación tres son tres porque se dan una al principio otra en el medio como hoy se conoce también por edad media y otra al final nos alegramos dijo el apóstol Pablo en Romanos 5 3 nos alegramos aún en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia y Juan se consideraba copartícipe en la tribulación y en la paciencia porque que es lo que produce la paciencia lo es la tribulación tenemos que aprender a ser pacientes a millarnos delante de Dios y aceptar lo que Dios permite y que nosotros no podemos cambiar tenemos que luchar por cambiar lo que podemos cambiar pero lo que no podemos cambiar debemos aceptar los resignarnos delante de Dios y aceptar la voluntad de Dios porque si aquí sufrimos allá recibiremos la recompensa eterna en Apocalipsis 2 10 dijo el apóstol Juan es Cristo hablando a través del Apocalipsis no tengas ningún temor de lo que vas a padecer el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación y que dijo no se preocupen porque no les va a pasar nada no Jesús no dice eso nuestro destino no está en nuestras manos si Dios quiere que nosotros muramos como mártires él nos dará la fortaleza en el momento necesario y la fe se afirmará en las promesas de Dios aquí en lo que promete es sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el primero y el último el que estuvo muerto y revivió dice conozco tu tribulación y tu pobreza sin embargo eres rico no en las cosas materiales pero sí en las cosas espirituales apocalipsis 2 versículos 8 y 9 habla el que padeció antes que nosotros habla el que murió y resucitó como garantía de la resurrección final de los justos el apóstol pablo escribiendo a los corintios en su primera carta capítulo 4 versículo 9 dijo dios nos asignó como asentenciados a muerte hemos llegado a ser un espectáculo para todo el mundo tanto para los ángeles como para los hombres primera corintios capítulo 4 y el versículo 9 los ángeles de dios el universo entero se asombraba viendo la fe de aquellos que a pesar de que se los perseguía y se los entregaban los circos romanos a las fieras se mantenían fieles y no negaban el nombre de su redentor por eso aquí se nos dice el apóstol pablo dice que aún podemos nosotros testificar a los mundos no caídos y al universo que contemplan lo que aquí ocurre en la tierra y ellos se quedan asombrados porque ven que el carácter de cristo se reproduce en aquellos que lo siguen aún frente al martirio atormentad nos decía un hombre en el siglo 3 o 4 condenad nos desmenuzad nos que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia de nada os vale vuestra crueldad más somos cuanto derramáis más sangre que la sangre de los cristianos es semilla moría un cristiano en el circo romano y se levantaban diez veinte que al mirar el valor y la fe de esta gente se transformaban en cristianos también que dijo jesús el que persevera hasta el fin será salvo quiere ser salvo quiere ser salvo realmente debes perseverar no hoy mañana no unos pocos días sino perseverar hasta el fin porque el que quiera ser salvo debe perseverar hasta el mismo fin dios respondió al clamor de la primera tribulación producida por el imperio romano pagano mediante las cuatro primeras trompetas del apocalipsis y vamos a considerarlas pero primero pensemos en el salmo 23 en este salmo del pastor y el versículo 4 este salmo me gusta citarlo a menudo porque tiene una profundidad espiritual muy grande aunque ande en valle de sombra y de muerte no tendré temor alguno estás en tu lecho de dolor estás temiendo enfrentarte a la realidad de que te irás pronto de aquí debes pensar lo que dijo David aunque ande en valle de sombra y de muerte no tendré temor alguno no porque me vas a librar ahora de la muerte puede Dios hacerlo si así lo considera sino lo que más le interesaba a David era que en ese valle de sombra y de muerte Dios estuviera con él porque en ese momento dijo David tú estarás conmigo de manera que no me importa lo que me pueda pasar mi vida está en las manos de Dios y lo que cuenta para mí es que es en ese momento delicado en ese momento supremo de mi vida tú estés conmigo Jesús dijo a María y se lo dijo también a Marta yo soy la resurrección y la vida el que crea en mí aunque esté muerto vivirá y los que murieron como mártires murieron creyendo en las palabras de Jesús y yo creo en las palabras de Jesús y sé que Cristo me devolverá la vida las tribus bárbaras las primeras cuatro trompetas fueron castigos de Dios contra el imperio romano a través de los ejércitos bárbaros o germánicos que desde el primer siglo desde los días de Juan estaban ya invadiendo el imperio romano en el quinto sello dice vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían ahora pasamos así a la segunda tribulación estamos en el quinto sello no en el primer sello no al principio del cristianismo y muchos murieron en la hoguera y ellos confiaban como Job cuando estaba sufriendo una plaga en su cuerpo podían decir como Job yo sé que mi redentor vive y que al fin se levantará de la tierra y después de destruida esta mi piel en mi carne he de ver a Dios después de perder la vida de dejar nuestro nuestro cuerpo el Señor nos la devolverá yo sé que mi redentor vive y que veré a Dios esta segunda tribulación fue producida por causa del testimonio que tenían Juan no dice aquí por causa del testimonio de Jesús durante la edad media tenían la palabra de Dios pero no el don de profecía Apocalipsis 19 10 se dice que dijo Juan que el don de profecía que el espíritu de profecía el testimonio de Jesús era el espíritu de profecía que es el don de profecía y ellos murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio que Dios les había dado los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata dice el libro el conflicto de los siglos páginas 64 hablando del momento en que la corte al final revisa el cuadro de la historia del cristianismo y ahora debe hacerse justicia y ese clamor llega clamaban contra ese poder apóstata se refiere a las hogueras y al cuadro horrendo especialmente en los siglos 12 13 y 14 y después sucesivamente en los siglos siguientes hasta la revolución francesa las hogueras más grandes de la edad media se dieron bajo lo que se llamó el sacro imperio romano sus líderes los líderes del pueblo de Dios de los alvigenses de los valdenses fueron quemados de asientos bajo la supremacía papal y bajo las cruzadas papales hubo hogueras de hasta más de 400 personas a las que quemaron vivas de los dirigentes de aquellos humildes siervos de Dios dice apocalipsis 17 6 vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los que tenían el testimonio de Jesús así que la mujer ahora babilonia que representa la iglesia está ebria ya de asesinatos de crímenes eso está probado en la historia no se lo puede ocultar y no es justo ocultarlo en apocalipsis 9 14 al hablar de la sexta trompeta vemos que ese juicio cae sobre el gran río éufrates el río éufrates pasaba por babilonia pero ahora se trata de una babilonia mística o espiritual o simbólica y que representa a roma a roma bajo los pontífices romanos y bajo los reyes y el emperador de europa bajo la iglesia católica romana se cometieron los crímenes más atroces de la historia aún de la edad media y dios respondió al clamor de los mártires mediante las dos invasiones islámicas la de los sarracenos y la de los turcos otomanos bajo dos oleadas de invasión que produjo el imperio musulmán pero vayamos a la tercera tribulación iba a ser producida por la unión de las iglesias y de las naciones que estamos viendo consumarse en estos momentos está cerca ese momento y dice allí que esa unión conformaría la última gran babilonia eso es lo que nos da a entender el apocalipsis apocalipsis 12 17 nos habla de esta tribulación final bajo el término la ira del dragón entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella contra el resto del cristianismo los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesús escribió en el libro profetas y reyes elena de white así como el diablo influenció a las naciones paganas para que destruyesen a israel así también en el futuro cercano incitará incitará a los salvados de la tierra para destruir al pueblo de dios que en esta era democrática pero se está viendo cada vez más una psicosis generalizada en el mundo y muchas cosas están cambiando y hay un esfuerzo hay un esfuerzo por mantener los derechos humanos pero si hay un esfuerzo tan grande es porque se está viendo que esos principios de los derechos humanos el terrorismo y otras cosas más lo están socavando la última parte del imperio romano tendría que ver con la unión de iglesia y estado recuperada que está representada por el hierro y la arcilla en la estatua de Nabucodonosor iglesia y estado buscarían actuar juntos y a esa unión al final ese intento de repetir lo que se dio en la edad media produciría la tercera y última tribulación la ira del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer en que consistiría en infundir esa misma ira en las naciones contra los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesús que es lo que producía la paciencia recuerdan vimos romanos en el capítulo 5 los primeros versículos la paciencia es producida por la tribulación y dice apocalipsis 14 12 hablando del último cuerpo de fieles de ese resto final aquí está la paciencia es decir los que aprendieron paciencia bajo la tribulación la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús a pesar de que este mundo ha sido conformado por el príncipe rebelde de tal manera que se hace cada vez más difícil permanecer fiel a dios y guardar sus mandamientos en la séptima trompeta se habla de la posesión del reino de cristo y de su padre en el fin del mundo y que ocurriría en esa época daniel el capítulo 12 y el versículo 1 lo explica en aquel tiempo se refiere al tiempo del fin miguel miguel significa quien como dios una referencia a cristo el gran príncipe que está de parte de tu pueblo y dice se levantará se pondrá de pie ese gran príncipe que es de los nuestros y que quiere ser nuestro príncipe si nosotros se lo permitimos y será tiempo de tribulación de angustia tal como no ha habido desde el comienzo del mundo hasta entonces pero en ese tiempo será librado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro en el libro de la vida del cordero como lo explicará mejor todavía el apocalipsis querido amigo lo que cuenta es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del cordero dios promete estar con su pueblo yo creo en él creo en su palabra él intervendrá él no nos abandonará y obtendremos la victoria final un quinto aspecto en la consideración de las trompetas tiene que ver con una manifestación de la ira de dios las trompetas son una manifestación de la ira de dios cuando a través del antiguo israel dios reveló el castigo contra babilonia dijo escribió jeremías levantad señal en la tierra tocad trompeta entre las naciones reunir las naciones contra ella convocad contra ella los reinos nombrad contra ella capitán haced subir caballos como langostas cerizadas acá hay varios términos que reaparecen en la quinta y sexta trompeta en especial trompeta langostas imperio perseguidor caballos estos son términos que aparecen en el apocalipsis en conexión con las trompetas lo que nos permite ver que tienen que ver con ejércitos que dios levanta para hacer justicia vamos a jeremías 51 los versículos 35 y 38 y vemos lo que hace dios con babilonia el castigo que le inflige por haber destruido por haber perseguido por haber sometido y hecho sufrir a su pueblo que recaiga sobre la babilonia la violencia que me hizo dirá jerusalén dice la morada de sión que mi sangre se derrame sobre los babilonios yo defenderé tu causa dice dios y ejecutaré tu venganza las trompetas son una venganza divina contra los opresores de su pueblo en apocalipsis el último imperio roma estaba representado por el símbolo de babilonia y recibe siete golpes de trompetas sucesivos para socavar su poder y finalmente para ser completamente destruido en la última trompeta con las siete plagas que consuman la ira de dios se airaron las naciones en la séptima trompeta y tu ira ha venido estamos en la séptima trompeta y luego en apocalipsis 15 1 con respecto a las plagas vi siete ángeles con las siete plagas postreras las plagas del apocalipsis no abarcan toda la era cristiana sino son las postreras las últimas las que consuman la ira de dios porque con ellas se consuma la ira de dios las trompetas son una manifestación de la ira de dios primero mitigada con misericordia aunque con incrementada intensidad en las tres últimas trompetas ya que se agrega la expresión hay los hayes de las tres últimas trompetas hasta que se consuma la última la ira de dios en la última en la séptima trompeta se airaron las naciones si ha venido tu ira la séptima trompeta es clara también en mostrar que el propósito de las trompetas es derramar la ira de dios con misericordia en las primeras seis pero definitivamente a través de las siete plagas en la séptima trompeta la séptima plaga cae sobre la gran babilonia otra vez roma pero abarca al mundo entero porque en el fin todo es global el terremoto más grande de la historia entonces se sucede y la ciudad se parte en tres partes apocalipsis 16 19 y las ciudades de las naciones cayeron y dios se acordó de la gran babilonia se envalentonaron en el mundo religiosos y políticos pensando que dios no intervenía no los castigaba porque dios da un margen de libertad a la gente pero después hace justicia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira ahora se acordó es decir ahora por fin dios tiene en cuenta esto ha llegado el momento de intervenir entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron la séptima trompeta habla de la batalla final nos dice apocalipsis 19 que viene cristo con sus ángeles montados en caballos de guerra y con justicia juzga y hace guerra no vendrá a bendecir la unión de las naciones y de las religiones y de todo organismo que pueda levantarse en este mundo todo organismo humano vendrá a castigar las naciones dice el apocalipsis de manera que resumamos la primera tribulación habla de los castigos contra la roma imperial pagana cuatro trompetas la segunda tribulación habla de los castigos contra la roma cristiana apóstata dos trompetas y la tercera tribulación habla del castigo final contra roma y el mundo terminamos aquí leyendo las palabras que dios dio a través de ese quiel el capítulo 34 aquí estoy yo yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas así velaré yo por mis ovejas las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado o esparcido en día de nubes y brumas querido amigo que estás escuchando este mensaje tenemos un pastor es Cristo Jesús es cierto están los cielos pero las distancias para el cielo no cuentan como tal vez podrían contar para algunos de nosotros si miramos la distancia física parecería inalcanzable pero los ojos del Señor están atentos al clamor de los justos y nada pasa por alto Dios tiene medios de comunicación que nos permite llegar a Dios y recibir la respuesta en el momento preciso aun antes de clamar a veces Dios ya mandó la respuesta porque sabe que es lo que clamaremos y tenemos un pastor y él nos recogerá al final nos reunirá en su reino celestial a través de los ángeles esa es la reunión que cuenta la reunión de los redimidos que pronto se consumará con aquellos que fueron fieles a lo largo de todos los siglos y milenios y con el último remanente fiel que formarán la gran multitud de redimidos de redimidos frente al trono de Dios quieres tú formar parte de esa gran reunión del cielo te invito a que inclines su rostro conmigo para buscar al Señor Padre y Dios Santo que estás en los cielos nos inclinamos ante ti sabiendo que la salvación no es nuestra nosotros estamos perdidos pero gracias pero gracias a ti podemos mirar con esperanza y ver redención porque la redención viene de arriba la redención viene de tu hijo amado y de ti mismo que lo dice para que muriese por nuestros pecados y Señor queremos nosotros prepararnos para ese reino eterno queremos que tú seas el pastor de nuestra vida y como buen pastor nos reúnas con tu redil con ese redil de aquellos que serán reunidos en tu trono de gloria ante ese trono de tu Padre que está en los cielos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén